Cuba Información El pasado año, en un concierto en Galicia, el trovador Silvio Rodríguez sorprendía al auditorio al dedicar una canción a Ana Belén Montes, presa en Estados Unidos. A pesar de que la prensa internacional ha silenciado o manipulado el caso, hoy hay decenas de comités en todo el mundo que luchan por la libertad de Ana Belén Montes. Montes está en la prisión militar de Fort Worth desde 2001. Arrestada pocos días después del 11-S, fue condenada a 25 años de los que ha cumplido 15. Actualmente tiene 60 años. Ana Belén Montes, puertorriqueña, había recibido 10 condecoraciones por su trabajo como analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, día de Estados Unidos. En los años 80, la política agresiva de Ronald Reagan aumentó las simpatías que ella tenía hacia Cuba y, desde 1984, tal como reconoció en el juicio, informó al gobierno de La Habana de diversos planes de agresión desde el Pentágono. El gobierno de Cuba, como es lógico, guarda la necesaria confidencialidad sobre el caso. Montes no mató a nadie, tampoco recibió dinero alguno de Cuba. Declaró ante el juez que la política de Estados Unidos hacia la isla es cruel e injusta y que, por ello, se consideró moralmente obligada a ayudar a Cuba en defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y sistema político. Obedecí mi conciencia más que obedecer la ley, afirmó en el juicio. Ana Belén declaró en una entrevista, Lo que me importa es que la revolución cubana exista. Las cuestiones internas de la isla son asunto del pueblo cubano. Lo necesario es que haya revolución cubana siempre, a partir de la capacidad que tenga para resolver sus problemas. Tienen que cuidar la revolución como yo traté de hacerlo. Hoy, desde esta humilde tribuna, frente a la censura o la manipulación de los grandes medios que actúan siempre al lado del poder, nos solidarizamos con Ana Belén Montes, presa de conciencia en Estados Unidos y solidaria con Cuba, hasta las últimas consecuencias.